Música Pensando en lo vivido, hasta ahora todo bien No hay piedras en el camino, no lo habramos hecho bien Desde que tú estás conmigo, mi vida es de otro color Tu corazón unido al mío, tus besos y oír tu voz Deja que hable tu corazón Deja quedarme con tu amor Deja colmarte de pasión Prendiendo el fuego entre tú y yo Amor, sabes que solo tú yo soy Sin ti no puedo vivir Me muero si no estás aquí Me muero y muero de verdad Nunca me vayas a fallar Amémonos hasta el final Y de nuevo compraré Y que sea bonito compraré Deja que hable tu corazón Deja quedarme con tu amor Deja colmarte de pasión Prendiendo el fuego entre tú y yo Amor, sabes que solo tú yo soy Sin ti no puedo vivir Sin ti no puedo vivir Me muero si no estás aquí Me muero y muero de verdad Nunca me vayas a fallar Amémonos hasta el final 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 Amémonos hasta el final